bien qué tal gente cómo están en este vídeo les quiero enseñar cómo con este cable podemos medir en este caso el amperaje de una de una pava eléctrica tenemos la pava acá acá tenemos el tamao corriente el enchufe y como sabrán hay muchas veces que tenemos los cables así y para medir amperaje no lo podemos medir así porque obviamente solamente necesitamos conectarlo en la fase o en el neutro y para no estar rompiendo el cable este que obviamente es el cable de la de la plancha del termotanque o bien en este caso de la de la pava eléctrica para eso me hice este cable es prácticamente un alargue pero corto lo cual tengo estos cables que es el mismo que estaba adentro y bueno en un anterior vídeo les voy a dejar acá arriba acá o acá para ir a aparecer como es este cable para que bastante sencillo y lo que vamos a hacer es conectar en la corriente el cable que sería este es la corriente que viene de la casa lo conectamos directo y en este extremo que sería el tomacarriente de lo que es este cable lo que vamos a hacer es conectar el otro extremo o sea el extremo el cable de la de nuestro nuestro artefacto para poder medir no lo con el que y bueno lo que vamos a hacer es separar acá tenemos fase neutro y descarga tierra para eso vamos a necesitar lo que es una pizza pizza amperométrica la vamos a poner en 400 amperes lo que vamos a hacer es medir y veremos el consumo de este artefacto en este caso bien ahí como verán está apagada la pava lo que yo voy a hacer es subir la palanquita y verán que acá se prende la luz voy a filmar el vídeo a ver si se ve mejor y ahí se ve perfecto ya tenemos consumo así que lo que voy a hacer es poner la pinza amperométrica y ver cuánto está consumiendo en este caso un atrapado como les dije anteriormente lo que vamos a hacer es siempre colocarlo en la fase o en el neutro en este caso lo puse en el neutro también lo puedo hacer en la fase que mide lo mismo 5,2 y tenemos lo que es la descarga tierra que ahí no directamente no debería medir nada por qué no está o sea no tiene falta para decir si no no tiene ningún ninguna descarga que el artefacto bien como les dije anteriormente la colocamos ahí y tenemos 5,1 amperes de consumo bien gente esto ha sido todo por hoy espero que les haya servido les haya gustado como les dije anteriormente después les dejo el videíto de cómo armar este cable que la verdad que es bastante sencillo de armarlo y va a ser de gran utilidad el cablecito listo gente hasta el próximo vídeo listo gente hasta el próximo vídeo